hola como va como va todo bien espero bueno hoy recibí esta caja meravillosa casi nada de plástico solo tres cositas encima eso es vitrio son un poquito de plástico aquí aquí más no mucho esa por mis por mis gatos de su poco plástico pero por lo menos reciclado ves todo esto se puede leer aquí muy interesante igual lo voy a reciclar así que esta compañía grove es increíble viene de california y envía tiene muchísima cosa bambú papel higiénico de bambú de bambú todo bambú y esta compañía siblings va a plantar árboles un millón de árboles entre el 2022 y ayuda y también hay que saber que el bambú y la canapa en la gente que traducida pescana son las dos plantas más sostenible del planeta no necesitan no necesitan mucha agua no necesitan pesticidas crecen muy rápido cada 34 meses y se puede hacer un montón de cosas con eso un montón de cosas de verdad de utilizo diario con estas dos plantas entonces hay que comprar más productos hechos de esta planta sobre todo de bambú porque se pueden salvar la vida de muchísimos árboles y encima que esta compañía es increíble van a plantar árboles ahora por las mujeres que están aquí conmigo o imagínate cuántos millones millones de mujeres hay al mundo utilizamos muchísimo esto por nuestra higiene íntima con nuestra vida de mujer y entonces eso es todo natural con todo natural natural hecho con todas partes naturales así que una vez que la tiramos poco a poco se destruye ya no existe más esa es otra gran compañía que hace todas estas cositas entonces hay que pensar en nuestro consumo cotidiano de la de los objetos de cada día diarios y cómo podemos mejorar y comprar solo lo que es más sostenible y esto es enorme por ejemplo vamos a ver estos son bolsa que ayuda a quitar el plástico de los ríos de eeuu y hablo de eeuu porque a por ahora vivo aquí y transmito de aquí y consumo aquí compro aquí pero cada uno para mí es una buena regla cada uno de nosotros cada una de nosotras tendría que pensar localmente entonces empezar localmente con tus cosas tu barrio tu ciudad tu estado tu nación empezar a cambiar las cosas ahí cambiar tus hábitos ahí y mejorar las cosas ahí y luego poco a poco se puede ir también más internacionalmente siempre porque imaginar si cada uno de nosotros lo hace así en nuestras casas en nuestras ciudades no hace falta tampoco hacerlo mucho internacionalmente porque ya otra gente de ahí va a hacer lo mismo entonces es una regla para mí meravillosa de seguir que más tenemos poder los consumidores tenemos poder la plata habla si nosotros damos un claro claro señal vamos a comprar solo cosas recicladas sostenible ecológica con el menos plástico posible la compañía se van a adaptar porque que quieren la compañía grande vender y como hacen se no venden se adaptan entonces no hace falta esperar que haya leyes hechos de los políticos para obligar la compañía a no utilizar tanto plástico hacer las cosas mejores la ley es mejor la la obligación mejor viene de los consumidores de nosotros como pagamos y compramos y también yo no soy un enorme fan de amazon porque me gusta más comprar pequeñito local pero por ejemplo esta compañía grove no es local viene de california pero es muy buena compañía es muy ética sigue lo que yo éticamente valuto correcto y lo que éticamente para mí porque siempre se habla de ética la tierra nuestra tierra nuestro planeta y nosotros y los hijos nuestros hijos y nuestros nietos necesitan tenemos una obligación de dejar el mundo mejor de como lo lo hemos encontrado porque también hasta ahora la raza humana ha sido muy mala muy perezosa y disgustosa porque estamos cargándonos el planeta entero y porque tenemos una obligación por los animales que no tienen culpa son inocentes y se van a arruinar todo van a morir de químico en el agua en el aire todo todo químico todo todo muerto fuegos imaginar california california que es uno de los estados que me encanta más que aún más en el mundo saber que está quemando tanto cuántos animales están muriendo a mí me parte el corazón entonces tenemos que hacer algo otra buena entre paréntesis otra buena motivación para comprar grove o comprar compañía que hacen así que ponen que plantan árboles entonces dice vale tu dólar que gano 20 céntimos o 30 céntimos lo voy a utilizar para plantar árboles entonces así ves que es como una energía energía es contagiosa de todo energía positiva que se gira entonces hasta consumiendo y siendo consumadores podemos hacer del bien y algo y todo vuelve todo lo vuelve regresan el karma creerlo no cualquier sea vuestra ficción religiosa de creo creencia cualquier opinión de dios y todo tenemos que estar todo de acuerdo que un planeta tenemos y es una ofensa dio cualquier dios en el cual vosotros que creéis o creamos es una ofensa terrible capital destruye el planeta en que nos da vida que nos da sostenimiento es entonces un dar y recibir dar y recibir se sólo tomamos 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 y no damos nada que guess what adivinar que no se va a quedar ningún planeta para nuestro hijo para nuestros nietos para nadie y es feo eso es disgustoso porque es tan fácil mejor mejorar y nosotros hablamos con nuestro dinero nosotros hablamos comprando algo tan sencillo como papel higiénico diferente ahora estaba hablando de amazon no soy una gran fan de amazon pero lo admito yo también lo utilizo hay gente que lo utiliza cada semana hay gente que utiliza una vez cada dos meses como nosotros hay gente que utiliza cada día bueno cualquier sea vuestra realidad y vuestras necesidades vuestra necesidad amazon lo estoy haciendo estoy quedando yo tiene un montón de productos sostenible eco sostenible ecológico con mínimo plástico sin plástico entonces empezar a utilizar a probar y ver estos como trabajar y empezar a cambiar nuestros hábitos nuestros hábitos para comprar productos mejores y así y así se sigue y así se cambia el mundo y así se mejora porque damos un mensaje claro nuestro dinero va a donde a la compañía que no utiliza mucho plástico a la compañía que no hacen daños o que no tortura a los animales a la compañía que no testan en los animales que es torturar a las compañías que no utilizan árboles que utilizan cartas recicladas cosas recicladas o por lo menos productos reciclables es así y poco a poco nos van a ofrecer más y más más de eso y va a ser siempre mejor porque luego también hay una compañía se mejora se mejora se mejora y gastamos exactamente lo mismo no es cuestión de dinero es sólo cuestiones de costumbre y de hábitos y eso es muy fácil cambiarlo si queréis yo estoy organizando me parece una dos tres listas abiertas en mi amazon en mi cuenta de amazon que quiero poner el link en instagram en youtube y a ver que vosotros podéis ser simplemente encima clicar y ver todo lo producto ecosostenible lo ecológico y ver así que yo hago el trabajo de búsqueda para vosotros luego vosotros vais ahí y veis 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 todo lo que yo he guardado en mi wish list en la lista de deseo no y la quiero tengo que saber cómo porque no soy muy buenas eso es una continuo trabajo de descubrimiento para mí también cómo funcionan los vídeos cómo funciona tiktok que todavía me tengo que enterar cómo funcionan todas estas cosas el link el link estoy aprendiendo mucho entonces me está dando muchísimo y lo voy a intentar hacer el más pronto posible cuando lo hago lo comunico así que vosotros podéis ir podéis ver en amazon lo que queréis y luego ponerlo en vuestra lista o pedirlo para vosotros y pum menos esfuerzo posible más hacemos algo por el planeta si todo el mundo intenta ser lo más que puede todo de nosotros los pobres los ricos lo rico puede más más porque lo rico tiene hasta más posibilidades entonces yo tenía que tener más responsabilidades que nosotros pero todo lo tenemos todas tenemos las responsabilidades de cambiar y mejorar este mundo y por favor por el amor del día utilizar más vitro utilizar más botecita de vitro comprar cosas con vitro o que vais a utilizar una una más 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 meses o por lo menos reciclar o que por lo menos se destruya la naturaleza utilizar más cartón y menos plástico se puede es fácil un beso grande y a la próxima adiós